Música Muchas gracias señor gobernador que se preocupa por los sacatecanos y la gente de Francisco Madero Es lo que le hacía falta al campo porque realmente al campo estaba muy olvidado pero gracias a esto el agricultor tiene un mejor apoyo Las personas que estamos recibiendo hoy por parte del gobernador va a ser en beneficio del ejido ahí tendríamos beneficio todo elegido quien la necesite usar Contento porque nos han entregado una cantidad de 7 bordos aquí para el ejido nos beneficia mucho en que haya agua para que se estendan los animalitos Considero definitivamente que es lo mejor que se puede hacer como apoyo e impulso al campo Me siento contenta me siento satisfecha con nuestro gobernador y porque está levantando mucho al campo Al campesino se le está ayudando en este gobierno o sea se le está ayudando con el mejoramiento genético Segundo informe David Monreal Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!